Despierta, despierta, despierta Despierta, despierta, despierta Despierta, despierta, despierta Despierta, despierta, despierta No sé si voy, no sé si debo ir Son mis complejos personales Voy caminando sin perder De vista a la pared Despierta, no quiero ser el único que pierda Voy caminando sin fronteras Detrás de ti nadie me espera No tengo miedo, no lo ves No pienso en lo que te despierta No quiero ser el único que queda El universo entero está de fiesta Mientras camina solo entre tus piernas Solo despierta Te veo dulce y colocada Mis manos sienten hoy tu espalda No tengo miedo, no lo ves No pienso en lo que te... Recuerda No puedo imaginar que no despierta Quiero descubrir que el mundo El mundo pierda Cuerda tu ilusión Cuerda tu ilusión Cuerda el culo de mí Quiero gritar Quiero gritar Quiero poner mis manos No voy a hablar Despierta, despierta, despierta Despierta, despierta, despierta Despierta, despierta, despierta Solo despierta